Buenos días, estamos aquí desde LARS 2024, soy una servidora, la doctora Eliani Mejía, y hoy me acompaña una amiga y colega, la doctora Karina Hardy, donde vamos a hablar un poquito sobre tu intervención, tu presentación, sobre el update europeo, sobre las nuevas guías de manejo europeas que recién salieron, que realmente nos han venido a reafirmar muchas cosas que ya venimos viendo a través de muchos estudios randomizados, mucha evidencia robusta sobre las ablaciones en fibrilación auricular, muchas gracias Karina por acompañarnos y cuéntame un poquito sobre tu conferencia al día de hoy. Bueno, muchísimas gracias Eliani, muchísimas gracias a LARS por la invitación, bueno la verdad que sí, este guideline europeo de 2024 publicado recientemente sobre fibrilación auricular nos trajo algunas novedades y algunas mejoras, aumentos de las clases, de las indicaciones. Principalmente el mayor cambio que hemos tenido fue que el ABC fue cambiado por el AF-Care, donde la C que antes estaba al final, actualmente pasó a estar al frente, porque las comorbilidades realmente son muy importantes en pacientes con fibrilación auricular y el control de estas comorbilidades como hipertensión, obesidad, fallo cardíaco, pérdida de peso, consumo de alcohol, son fundamentales para controlarlas para que realmente el paciente pueda tener una opción de no tener fibrilación auricular después de una ablación. El otro gran cambio es también que hacen mucho énfasis en el control del ritmo y eso es muy importante porque realmente nosotros vinimos al mundo en ritmo sinusal y tenemos que seguir en ritmo sinusal, entonces el control del ritmo tiene que prevalecer y principalmente de forma más precoz, o sea no hay que estar esperando para indicar control del ritmo, inclusive indicación de ablación por catéter, ya que como primera línea pasó a ser ahora clase 1 de indicación, el control del ritmo como primera línea a través de ablación por catéter. Y el otro gran cambio que hemos tenido fue el chat-bass, que antes era el chat-bass donde se incluía el sexo femenino como un punto, como un punto para puntuar exactamente, pero ahora lo han retirado porque realmente de esta manera ha quedado más práctico porque en las otras guías uno le sumaba un punto pero después para anticoagular había que tener un punto más, entonces ahora no tenemos más el sexo femenino y quedó un poco más fácil para la práctica clínica. De hecho una excelente guía y de hecho enfatiza la complejidad de la fibrilación auricular y el manejo multidisciplinario. Entendiendo un poquito más sobre el paciente como 360, no podemos ya ver ese paciente de una forma individual como el electrofisiólogo únicamente. Y ahí entendemos que la fibrilación requiere de diagnóstico temprano pero más que todo prevención en donde esas clínicas multidisciplinarias, ese manejo integral del paciente con fibrilación auricular donde el electrofisiólogo es un elemento más es esencial. O sea que viene un poquito a reenforzar lo que ya hemos visto a través de los estudios y me encanta eso que mencionaste en donde énfasis en el control del ritmo. Todos sabemos que esa sincronía auriculo-ventricular es importante pero antes habíamos venido esa costumbre de la firm trial de que no hay diferencia pero todos los estudios de hace años ya vienen a decirnos que mientras más temprano tengamos esa onda P sincrónica, esa onda P uniforme que nos ayude a mantener esa aurícula y ese kit pues es mucho mejor. ¿Cómo ves para Latinoamérica estas nuevas guías? Utilizando la tecnología que también ha avanzado exponencialmente en los últimos 10 años. O sea que las guías ya vienen a ser un reflejo de lo que la industria y la tecnología van avanzando haciendo estos procedimientos cada vez más cortos, más seguros principalmente. ¿Cómo lo ves en Latinoamérica específicamente? Bueno, en Latinoamérica ya estamos avanzando bastante con la tecnología. Recientemente introducido el PFEI, que es una de las nuevas tecnologías no térmicas que nos da la misma efectividad que la radiofrecuencia o que la crioblación pero con más seguridad al paciente. Entonces América Latina está consiguiendo, la mayoría de los países ya se está incorporando esta tecnología y bueno, estas guías obviamente vienen para reforzar, como tú lo has dicho, la importancia que es el manejo multidisciplinar, mantener el ritmo. El estudio NOAA-SF-MED4 mostró realmente que antes de los 12 meses debemos revertir la arritmia para tener mejores desfechos cardiovasculares y también principalmente el CAST-TLEIF en pacientes con insuficiencia cardíaca, donde también antiguamente se pensaba que pacientes con insuficiencia cardíaca y fibulación auricular no necesitaban tener un control del ritmo, sino control de frecuencia, pero este trabajo muy importante mostró que realmente cambia los desfechos cardiovasculares. Siendo ellos los más beneficiados. Los más beneficiados. Los más beneficiados y mientras más jóvenes mejor. Entonces empezar temprano, siempre cuestionarnos por qué vamos a dejar un paciente en fibrilación auricular y entender que la fibrilación auricular es parte de un todo en donde el paciente necesita ese manejo multidisciplinario. Muchísimas gracias Karina por acompañarnos en Lars TV. Y unas últimas palabras, un mensaje final sobre esas guías que quieres que nuestro Latinoamérica se quede con ellas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Lars y gracias a ti. Y el mensaje final sería ese, principalmente. Tratar a la fibrilación auricular como algo multidisciplinar, donde todas las áreas tienen que tener una interacción para que el paciente pueda ser tratado como un todo. Y cuanto más precozmente podemos referir al paciente para tener un control del ritmo, el paciente va a tener una mejor evolución y una mejor calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias y quédense con nosotros para otros episodios de contenido de mucha calidad aquí en Lars 2024 desde Cartagena.